Y si hablamos de indumentaria, ha sido uno de los rubros que más ha bajado su consumo en los últimos meses. En ese sentido y con el recambio ahora de temporada, desde los comercios están realizando importantes descuentos y promociones para tratar de reactivar un poco este alicaído rubro que al menos así se ha constatado en los últimos meses. La gente está buscando un poco de tratar de comprar con los valores más bajos que pueden obtener en el mercado. Lo que pasa es que, bueno, también uno tiene un límite porque vos a medida que vas bajando los precios también bajás la calidad porque no tenés otra manera de que sea más barato. Uno puede ganar menos, está todo bien, pero todo tiene un límite y después tenés que entrar a tocar la calidad del producto que vos vendés, que nosotros en ese tema no. Nosotros tratamos de mantener lo que más podemos la calidad y tener sí los mejores precios, pero vemos que la gente está buscando buenos precios. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de ver de alguna manera cómo suplantar lo que a la gente le falta con servicio, con producto, con que se lo llevamos a la casa, con que hacemos delivery, buscándole la vuelta para que la gente se sienta y que pueda, que es lo que más nosotros queremos y nos parece. Busca precios. Ahora el público está en eso de buscar bastante precios. Si bien también ha decaído un poco lo que es la venta, lo piensa un poquito más, está un poco más indeciso, se le nota y es entendible, totalmente entendible. Pero sí, trata de pensarlo un poquito más. Tratamos de darle las mejores promociones que tenemos nosotros, de darle diferentes tipos de promociones, ayudarle a combinar las prendas. Las prendas, si bien hay algunas que vienen a partir de los 8 mil pesos, intentamos que eso también se reduzca un poquitito más con el tema de las promociones, que se pueda hacer en cuotas o no, que ellos tengan acceso a poder realmente llevarse alguna prenda y que estén conformes también con los precios y los medios de pago. Gracias.